¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Hoy quiero agradecerles a todos ustedes por las bendiciones y las oraciones que han hecho por mí. Porque gracias a eso de una fortaleza gigante, es lo que me ha tenido bien y cada día mejor. Gracias porque ese accidente ha sido místico y a muchas personas que han escuchado esta palabra se les ha quedado ahí. Dios ha hecho obras maravillosas en mi vida. Y no tengo piernas, pero tengo el Espíritu de Dios vivo. Y le doy gracias a todos ustedes porque esa es la relación que reconforte y que reconstruye y que intercede a través de la Santísima Virgen María para que cada día estemos mejores. Antes del accidente, mucho tiempo antes, estaba lejos de Dios. Y tal vez hubiese sido el accidente en esa época, no estaría como estaría ahorita, estaría derrotada. Pero gracias a Dios que Él me ha traído y me ha preparado para este momento. Y para decirles a ustedes que sin Él no somos nada. Ánimo, Dios está en nosotros, solamente hay que arruscarlo. Hay que dejarnos amar por Él y abandonarnos en sus brazos y en su misericordia. Dios los bendiga y muchas gracias por sus oraciones. Después de Dios, nadie como María.